Llega este producto de Alterlock, es un GPS para la bicicleta y que transmite su posición no solamente por Bluetooth porque si la bicicleta se aleja de tu móvil pues no tiene sentido Tiene una tecnología de telefonía de bajo consumo y que hacen que la batería dure muchísimo tiempo Así que voy a instalarlo en la bicicleta y a ver si me lo ha robado Vamos a instalarlo en la bicicleta, esto va bajo portavidón, así que habrá que sacar el portavidón e instalarlo Ya está instalado, entonces simplemente para activarlo presionamos botoncito Pues ya está asegurada la bici, está el seguro puesto, activada la alarma y esperemos que nadie me la robe Vale, mi colega se la llevó, recibí la notificación, aquí comenzó mi bicicleta y puedo ver por donde se ha ido mi colega Así que vamos a capturar el desgraciado este, que ya se ha detenido me parece De momento funciona bien al 90%, tiene un pequeño delay, también la información se comparte cada dos minutos Entiendo que es para ahorrar batería Otro detalle que lo he puesto en la parte superior, que esto sería mejor si fuera en la parte inferior, así no se ve Pero bueno, ya lo vais a ver en la radio completa, así que de momento bien, pero hay cosillas que vamos a mejorar